por primera vez en la historia de colombia un funcionario público néstor martínez fiscal de la nación pudo por primera vez inventar o crear un patrón de medición para el tema de la corrupción en colombia fue así como en el día de ayer lo escuché por televisión y lo vi en televisión diciendo de que si o de brecht es el patrón de corre medida de la corrupción en colombia y comparamos el caso de brecht con el caso reficar el caso reficar el 18 veces más grande es un caso de corrupción más enorme y fue así como el fiscal tocó el tema de de que la corrupción puede ser más abultada para un lado o menos corrupta por el otro y realmente si en una escena de un crimen o de un robo el ladrón de turno tiene la opción sobre la mesa de llevarse un lapicero o una bolsa con mil millones de pesos en ambos casos el delito es el mismo el delito de corrupción es el mismo la cuantía es diferente y la cuantía obviamente se usa para penalizar para adjudicar la cantidad de tiempo que esta persona va a pagar por el ilícito cometido pero todos estos argumentos del fiscal néstor martínez obviamente que están tapizando la plataforma sobre la cual se van a posar se van a presentar los candidatos en las elecciones del próximo año con el argumento de que ellos son menos corruptos que sus competidores y de ahí que se pronostique que quien vaya a ganar en las urnas sea aquellos candidatos que puedan convencer a los votantes el año entrante de su nivel de pulcritud su ausencia de cosas mal hechas y realmente el tema que en este momento nos preocupa es que al fin y al cabo al fin de las cosas será que estos candidatos menos corruptos serán quienes van a llevar el país por la mejor senda o de pronto a aquellos impregnados de maldad de corrupción de lo ilícito sean quienes puedan salvar nuestro país porque decir que el fiscal martínez inventó un patrón universal que mía la corrupción no es lo más correcto puesto que es un tema ético que no se puede mezclar ni con la cuantía del ilícito ni con la persona que lo realice sino más bien que el tema en cuestión en este momento en nuestro país es que a toda marcha y con toda nuestra fuerza debemos evitar que los colombianos en las próximas elecciones del año entrante en el 2018 no se deben tapar los ojos ante este hecho porque con toda seguridad van a ser bombardeados con el tema de la corrupción para que aquellos que logren convencerlos de que son los más limpios como hacen en corea del sur los candidatos que muestran las manos así son quienes van a salvar a nuestro país aquí en la ciudad de medellín estampo camisetas de moda publicidad gorras mux sobre roles chalecos celular whatsapp 3 14 6 25 9 9 0 4 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail.com mañana con otra historia tengo una feliz noche